Bueno, mi experiencia en la voz En una sola palabra, increíble Yo no imaginaba llegar a tanto Tener el apoyo de tanta gente El cariño de tanta gente Ha sido una sorpresa continua Un aprendizaje también constante Me animo a participar Porque tenía amigos que participaron en la edición anterior De alguna manera Viendo la experiencia que tuvieron ellos Me di cuenta que en realidad Era algo interesante Más que todo para que la gente También pueda conocerme un poco más Para que de alguna manera Pueda conocer también mi trabajo El trabajo con la orquesta Ese fue el objetivo principal Y ahora el objetivo Va tomando un poquito más de forma Porque va perfilando un poquito más Mi carrera Mi carrera artística en este caso Y ahorita la meta es llegar a la final En el tema musical Las canciones que me toca interpretar Son canciones que De alguna manera Yo conozco Porque en algún momento he cantado Las he cantado Son canciones que de alguna manera yo he elegido Pero el reto está en hacerlas especiales O sea, no hacerlas como quien se va a un karaoke y las canta Sino que en este caso está siendo evaluado En este caso Tienes que sorprender al jurado de alguna manera Tienes que ganarte el cariño del público Cantando la misma canción Que has cantado siempre Entonces no la puedes cantar igual Tienes que hacer algo diferente Bueno, antes que nada Quiero agradecer a toda la gente que me ha estado siguiendo hasta el momento De verdad que ha sido increíble Cada concierto, cada gala que he tenido Donde se ha visto el resultado de los votos Para mí ha sido una sorpresa Bueno, el haber salido primero en votación En ambos conciertos hasta ahorita Era algo que yo nunca me había imaginado En mis mejores sueños Y la idea es seguir así Ojalá que podamos seguir teniendo el apoyo de toda la gente Y ya saben que el día de los conciertos Mucho, mucho depende de la votación del público No tanto por llamadas de teléfono fijo Al 14172 Como también por mensaje de texto Al 9966 con la palabra Voz, espacio, Ronald A Es Ronalda No es Ronald A separado Es por Ronald Arteta Eso y bueno Mil gracias, mil gracias Por todo el apoyo Mi intención es Seguir en carrera Y representarlos de la mejor manera